La bebita de Kate Hudson ya está aquí. La actriz de All Most Famous, casi famosos, anunció el miércoles en su cuenta de Instagram que Rani Rose Hudson Fujikawa nació el martes. Es la primera niña para Hudson, quien también es madre de dos varones. También es su primer bebé con su actual novio, el músico Danny Fujikawa. La foto que publicó en la red social simplemente muestra la fecha de nacimiento, 2 de octubre de 2018, octubre 2, 2018, sobre un fondo rosado. Hudson dice que el nombre de la niña honra a su abuelo, Ron Fujikawa. Todos están bien y felices, agrega. La pareja reveló en abril que estaban esperando una hija, y Hudson documentó su embarazo en Instagram con muchas fotos y videos, incluyendo algunos con su madre Goldie aún. Hudson tiene dos hijos de relaciones previas, Reeder, de 14 años, y Bingham, de 7. Más noticias en MSN a las 50 fotos más tiernas de los famosos con sus hijos. ¿Galería de quién?